La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarias Hoy María Cristina Correa Morandé Es en un pueblo de la madurez cívica del nuestro El arte y las letras fueron las pasiones de vida de María Cristina Correa Morandé Quien desde muy joven fue colaboradora de los diarios El Imparcial, El Diario Ilustrado y El Mercurio E incluso logró que su libro Inés y las raíces de la tierra Premiado por la Asociación de Instituciones Españolas de Chile Fuera declarado texto auxiliar de estudios por el Ministerio de Educación Esa sensibilidad artística que lo acompañó a lo largo de su vida También estuvo presente en su trabajo en la Cámara de Diputados Donde ocupó un escaño entre 1957 a 1961 Como representante del Partido Liberal En esa colectividad ocupó distintas responsabilidades políticas Como presidenta del Departamento Femenino Integrante de la Junta Ejecutiva Directora General desde 1950 Y delegada por la provincia de Antofagasta al Consejo Nacional del Partido En su trabajo legislativo destacó por su interés en temas relativos al trabajo, vivienda y defensa de la familia Además fue coautora de diversas leyes relacionadas con la situación de la mujer Asimismo, en el Hemiciclo no dudó en plantear su punto de vista Incluso cuando se trataba de interpelar a la máxima autoridad del país En un pueblo de la madurez cívica del nuestro Tenemos el derecho de esperar que el presidente de la República Tenga la visión política y diplomática que la tradición histórica de Chile reclama He dicho Intervenía en la sesión del 22 de octubre de 1957 Esa convicción la impulsó a abogar por la modificación del Código de Comercio Respecto de la capacidad de la mujer casada La asignación familiar Y la entrega de leche a menores de dos años Entre otras iniciativas Si quieres conocer más detalles de la labor de esta diputada en el Congreso Puedes descargar el libro de las 109 parlamentarias en www.bcn.cl Slash 109 parlamentarias 109 parlamentarias Es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional 109 parlamentarias en www.bcn.cl Sous-titulado por J. Gracias.